Vamos a hablar ahora del ballet folclórico nacional, más conocido como Bafona, que es un orgullo para la cultura chilena, pero que lamentablemente ya cumple más de 50 días en paro. Acusan malas condiciones laborales y también de infraestructura. Así es que llegaron hasta la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados para exigir medidas urgentes. Íconos de la cultura de nuestro país, con más de 50 años de trayectoria. Hablamos del ballet folclórico nacional, más conocido como Bafona, que ya hace más de 54 días se encuentra en paro. El Bafona tuvo su época de gloria hasta que fue tomado por el CNCA y el Ministerio de las Culturas hoy día está terminando por llevar adelante esas malas prácticas. El Bafona ha estado abandonado hace mucho tiempo en esto que tuviste que es un piso menos dos. Justamente su principal sede se encuentra en el piso menos dos de un edificio del Ministerio de Educación, que según indican lo mantienen en comodato hace más de 20 años. Nosotros lo que queremos principalmente es la dignidad que tienen todos los trabajadores de Chile. Así como tanto han reventado el término, dignidad, también tiene que haber dignidad para los trabajadores. Y no porque seamos trabajadores del arte, nosotros tenemos que aceptar condiciones indignas. Condiciones que los han llevado a utilizar los camarines y el comedor como sala de ensayos y otras habitaciones como bodegas. Nosotros además de estar en paro por un montón de maltratos laborales, estamos en paro porque no están las condiciones para que hagamos la pega. Significa que tengamos que trabajar en un lugar que tiene mal olor, que tiene que estar nombrado como un centro de acopio, que son situaciones completas y totalmente indignas. Tener el casino en el que comes, donde está el baño. O sea, es realmente insalubre. Por esta misma razón es que el valet denunció estos hechos ante las autoridades de salud. Tenemos una respuesta de la mutual que es muy decidora y que dice que el lugar en el que nosotros trabajamos, ellos lo designan como un centro de acopio de, digamos, desechos o cosas de Ministerio de Educación y Ministerio de las Culturas. En la inspección se constataron deficiencias sanitarias respecto a materias de higiene y salud laboral, razón por la que se inició una investigación sumaria, la que se encuentra en proceso en el departamento jurídico. Este y otros antecedentes fueron presentados ante el Ministerio de Cultura el pasado jueves en comisión, esperando respuestas y soluciones a sus exigencias. El Bafona es parte de nuestro patrimonio nacional. Recorren todo el país y requieren, como un elenco estable del Estado, trabajar en condiciones dignas. Esta invitación yo la extendí posterior a nuestra participación en la Comisión de Cultura para yo misma reunirme con ellas y con ellos mañana y encontrar caminos, ¿cierto?, para avanzar en las mejoras de condiciones, particularmente en el tema de la infraestructura. Reunión que hace unas pocas horas atrás se confirmó y que espera dar respuestas al Bafona, que a la fecha ya mantiene a más de 37 artistas paralizados. Reunión que hace unas pocas horas.